Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Proyecto de ley de Hawái prohibiría al patriota participar en las elecciones estatales El patriota supera a Joe en 39 distritos indecisos El Senado de Georgia votará el viernes sobre un panel para investigar a Willis Asistente de Escalice dice, el acuerdo fronterizo del Senado no obtendrá votos en la Cámara Más republicanos del Senado abrazan al patriota mientras avanza hacia la nominación republicana Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Un proyecto de ley patrocinado por los demócratas en Hawái prohibiría al patriota participar en las elecciones primarias del Estado de 2024 Un desafío que se ha planteado en docenas de otros estados El Senador del Estado de Hawái, Karl Roatz, criticó al patriota y los republicanos Por los eventos en el Capitolio el 6 de enero del 2021 Presentó el proyecto de ley a principios de esta semana, informó un diario La medida cita la tercera sección de la décimo cuarta enmienda Que prohíbe a los funcionarios electos que han participado en una insurrección o rebelión El informe final del Comité de la Cámara del 6 de enero, publicado en diciembre del 2023 Concluyó que el patriota participó en una conspi de múltiples partes Para anular los resultados legales de las elecciones presidenciales del 2020 Y no intentó impedir que sus partidarios instaran el Capitolio La ley propuesta por Hawái, que no nombra al patriota Prohibiría a los miembros del Colegio Electoral de Hawái Emitir votos por un candidato considerado descalificado Según la décimo cuarta enmienda, informó un diario La legislatura considera que los ciudadanos de este Estado Tienen derecho a esperar que los servidores públicos sean personas íntegras Y no personas que hayan cometido acciones que insten la democracia O socaven el voto del pueblo Dice el proyecto de ley Según un diario, la propuesta refleja los desafíos en más de 30 Estados Incluidos Maine y Colorado Que han expulsado al patriota de la lista primaria El patriota ha apelado los bloqueos ante la Corte Suprema de Estados Unidos El nombre del patriota permanecerá en la boleta Hasta una audiencia en el Tribunal Superior Los argumentos orales en el caso de apelación de Colorado Comenzarán el 8 de febrero El patriota ha caracterizado la prohibición de la votación de la décimo cuarta enmienda Como un truco Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado El favorito republicano a la presidencia, Donald Trump Aventaja a Joe en 39 distritos electorales disputados en todo el país Según una nueva encuesta de Signal El patriota aventaja a Joe entre un 45 y un 44% Con un 11% de indecisos en distritos de batalla en 19 estados identificados En la encuesta que se publicó el martes En el hipotético enfrentamiento bidireccional El patriota aventaja a Joe por 3 puntos entre los independientes según la encuesta Además, agregar a Robert F. Kennedy Jr. a la mezcla Perjudica más a Joe El patriota 41%, Joe 37%, Robert F. Kennedy Jr. 11%, indecisos 11% Joe tampoco se beneficia de un republicano Que no sea Trump en la boleta presidencial de 2024 en el mes de noviembre En ese escenario, Joe y el candidato que no es Trump Estarían empatados al 40% cada uno Y los indecisos aumentarían al 21% según la encuesta Un republicano que no fuera Trump Tendría una ventaja de 12 puntos sobre Joe entre los independientes La ausencia del patriota en las urnas probablemente Resultará en la mejor participación Dijo el vicepresidente de encuestas de Signal, Brock McClary En otras palabras, los republicanos tienen más que perder que ganar sin el patriota en la boleta Por otro lado, el patriota aventaja a un demócrata que no es Joe por 3 puntos 43% a 40% Con un 16% indeciso Sin embargo, un demócrata que no sea Joe obtendría un mayor apoyo de los votantes jóvenes y de color según la encuesta El patriota también supera a Joe en índices de aprobación durante su primer mandato como presidente El patriota tiene un índice de aprobación del 45% Frente al 37% de Joe con un 40% de aprobación de los independientes Los independientes dan a Joe una aprobación del 29% según la encuesta Asimismo, los votantes suburbanos aprueban al patriota con un 43% y un 29% a Joe La aprobación del patriota también es mayor que la de Joe entre los votantes jóvenes y de color Según la encuesta, el principal problema para los votantes en disputa es la inflación 29% Especialmente entre los independientes El principal tema para los votantes republicanos de los distritos indecisos es la seguridad fronteriza En ambos temas, los votantes en el campo de batalla confían más en los republicanos que en los demócratas Y los independientes una vez más impulsan los resultados Los independientes confían más en los republicanos por más 38 puntos En seguridad fronteriza, más 22 puntos en hechos negativos y más 11 puntos en inflación Signal encuestó a 1.500 posibles votantes de las elecciones generales El 76.9% de ellos blancos del 16 al 18 de enero La encuesta tiene un margen de error de más o menos 2.45 puntos Más de la mitad, 54.6% eran votantes suburbanos Y el 23.9% de los encuestados se identificaron como independientes Casi un tercio, 29.8% tenía 65 años o más De otro lado, el Senado del Estado de Georgia votará el viernes Sobre la creación de un comité para investigar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis En medio de las recientes acusaciones de que estaba teniendo una aventura con un fiscal especial, según un diario El medio informó que el senador adjunto en jefe de Georgia, Rick Dolezal, presentó un proyecto de ley esta semana Para establecer un comité especial de investigaciones Con autoridad para llamar a cualquier persona a declarar bajo juramento Dolezal sostuvo que el panel es necesario A la luz de las acusaciones contra Willis Quien presentó cargos por delitos graves contra el presidente patriota y otras 18 personas El verano pasado en un caso de extorsión electoral La multitud de acusaciones que rodean a la señora Willis Que van desde acusaciones de mala conducta fiscal Hasta preguntas sobre el uso de fondos públicos Y acusaciones de una relación no profesional Subraya la urgencia de un examen exhaustivo e imparcial Dijo Dolezal en un comunicado El patriota y sus coacusados están acusados de intentar alterar Los resultados de los comicios presidenciales del 2020 en el estado de Beach Willis fue objeto de escrutinio después De que el coacusado del patriota Michael Roman Un especialista en investigación de la oposición Acusara al fiscal de distrito de tener una aventura con Nathan Wade Un fiscal especial en el caso Roman presentó una moción a principios de este mes Pidiendo que se desestimara la acusación en su contra Y que prohibiera a Willis seguir procesando el caso La presentación judicial afirma que Willis y Wade Se fueron juntos de vacaciones costosas Utilizando el dinero del condado pagado a su bufete de abogados Por su trabajo en el caso También afirma que los dos tenían una relación sentimental También afirma que los dos tenían una relación sentimental Antes de que contrataran a Wade para ayudar en el procesamiento de Willis En la moción los abogados de Roman citan fuentes cercanas a la pareja Así como solicitudes de registros abiertos Documentos de divorcio y conocimiento personal Para respaldar las afirmaciones de una relación inapropiada entre Willis y Wade Según se informa Willis, tiene hasta el 2 de febrero Va a responder por el escrito a la moción de Roman Y el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton Scott McAve ha fijado una audiencia sobre el asunto para el 15 de febrero La fecha de inicio del juicio original de agosto de 2024 Que Willis pidió para el patriota y sus coacusados Parece poco probable dadas las acusaciones El lunes un juez del Condado de Georgia Ordenó que se revelaran los registros judiciales Sobre el divorcio que involucra a Wade y su ahora ex esposa Jocelyn Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, el asistente de líder de la mayoría de la Cámara de Representantes Steve Scalise, republicano por Luisiana Dijo a un grupo de jefes de personal republicanos del Senado Que un acuerdo bipartidista en el Senado Que combina medidas de control fronterizo Y el país de Ucra tiene cero posibilidades de ser aprobado por la Cámara Baja Si el proyecto de ley incluye medidas específicas, informa un diario Brett Horton mencionó como punto de discordia los permisos de trabajo acelerados Para los extranjeros que piden asilo y la autoridad de expulsión mejorada Que solo extraía en vigor después de que los cruces fronterizos de extranjeros Superen las 5.000 personas por día El jefe de Scalise se levantó y lo primero que dijo fue Este proyecto de ley está acabado Dijo, solo quiero dejar claro eso No lo abordaremos, no lo votaremos Está acabado, fin de la discusión Dijo al Capitolio una fuente republicana del Senado A llegada con los comentarios Así que eso envió mensaje Los negociadores del Senado se han esforzado Por finalizar un compromiso cuidadosamente Negociado sobre política fronteriza y de migración Para reducir la migración y reforzar la seguridad fronteriza Pero a medida que las negociaciones se han prolongado durante semanas La política del año electoral Y las demandas del presidente patriota Han comenzado a pesarlas Está en juego un plan En el que tanto Joe como el líder republicano del Senado Mitch McConnell Han trabajado durante meses Para negociar con la esperanza de engatusar al Congreso Para que apruebe la ayuda al país de Ucran en tiempos de pugna Latinoamérica al día